www.sabana gruesa www.sabana gruesa créneos www.sabana gruesa estrampas cuba cest pacquere Seguidores del diario El Tiempo, nos encontramos aquí en la avenida Bolognesi, a escasos minutos de haber producido un fuerte sismo de más de 6 grados de intensidad. Hasta este punto ha llegado una ambulancia de servicio SAMU para atender a una vecina de Piura, quien ha sufrido un accidente al interior con su casa. En esta misma avenida se ha registrado el derrumbe del techo de una vivienda en la intersección de la avenida Bolognesi. Un clima de gran incertidumbre y preocupación. Se vive aquí en las calles del centro de la ciudad. ¡Uy, Dios! ¿Dónde? Acá también. ¡Aso! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, Aso! ¿Qué? ¿Se está desarmando o se tembló? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Se está desarmando o se está cayendo el distro? ¡Mira, mira! ¡Gracias por ver el video! Buenos días, como ya saben, había un fuerte movimiento sísmico en Piura para comunicarles que los dispersores de agua de los techos que están cerca a la tienda de Movistar y Entel se han roto y el agua está saliendo con bastante fuerza y está comprometiendo ingresar a la tienda. Pongo en conocimiento, todo el personal, incluido clientes de la tienda Entel salieron bajo los protocolos y ya están abajo en las áreas de evacuación. Terremoto, había un terremoto. No, se me va al baño, ¡mierda! Empezó, ¡mierda! Y dije, terremoto. Miren chicos, aquí nomás afuera del wild, miren cómo se ha retirado el mar, estaba hasta ahí y nunca se ha visto tan despertado. Hace unos minutos, vemos cómo la gente, los trabajadores del Poder Judicial y de diferentes dependencias del costado han salido incluso llorando, muy asustados por este fuerte movimiento telúrico. En esos momentos las sirenas también están sonando para advertir de que todos deben salir a lugares más seguros. El temblor fue demasiado fuerte, a muchos ha dejado hasta el momento muy asustados, vemos cómo salen, temerosos, llorando incluso. ¿Usted es trabajadora también de la Corte Superior? ¿Cómo les tomó? ¿Qué ha pasado adentro? Nunca había dicho que está todo caído. Sí, ahí está todo caído. Bueno, según el testimonio de algunos trabajadores, pues en el interior, lógicamente todo está destrozado, todo caído. La Corte Superior, la Fiscalía de la Nación, el Policlínico y todo lo que está en esta zona tembló fuertemente. Y las personas han salvado de un milagro, no sabemos si hay heridos en el interior. Ha entrado ya personal de la policía y de otras instituciones para verificar el estado de las personas. Gracias. 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 Gracias.